Bienvenidos a este es su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos un video lento, pues hablaremos de la clasificación de los perezosos. ¿Cuáles de las especies actuales están más cercanamente emparentadas a los gigantescos perezosos extintos? ¿Y cómo se clasifican estos? Acompáñanos a descubrirlo. Los perezosos son animales emblemáticos de la zona tropical de América. Todas las especies modernas son de hábitos arborícolas y todos tienen tamaños relativamente pequeños. Pero en el pasado existieron titanes que rivalizaban en talla con los elefantes. Pero además, estas criaturas eran completamente terrestres y habitaron tanto Norte como Sudamérica. Y desde ya tenemos que hacer una aclaración para aquellos que han sido confundidos por un nombre común arcaico de estos animales. Pues hace tiempo se les solía llamar osos perezosos. Y bueno, pues no están cercanamente relacionados a los osos. Es más, ustedes y yo somos más cercanos filogenéticamente a un oso que un perezoso a estos animales. Pero entonces, ¿a qué grupo de animales pertenecen los perezosos? ¿A secas? Los perezosos forman parte de un superorden llamado genartra, nombre que significa articulación extraña. En referencia a una articulación extra que poseen en las vértebras y que mamíferos como nosotros no poseemos. Dentro de genartra tenemos dos órdenes, singulata, que contiene los armadillos y de los que hablaremos en un video más adelante. Y el orden pilosa, nombre que significa los peludos. En este último encontramos al suborden vermilingua, los lenguas de gusano, que incluyen a los osos hormigueros, que tampoco son osos, a las tamandúas y a los cíclopes. No, esos cíclopes no, estos cíclopes. Dentro de pilosa también encontramos al suborden folíbora, nombre que significa comedores de hojas. Y en este es donde se agrupa a los perezosos. Antes de entrar en materia debemos saber cuáles son los perezosos modernos. Estos se clasifican en dos grupos, los perezosos de tres dedos en el género bradipus y los perezosos de dos dedos, en el género colepus. Y ahora sí, aquí es donde se viene lo peludo. Tradicionalmente, la clasificación de los perezosos atendía a la morfología, tanto para formas modernas como para formas extintas. Sin embargo, existen dos problemas con esta aproximación. Primero, tenemos que las formas modernas se encuentran altamente modificadas, debido a su estilo de vida arbóreo. Y segundo, el registro fósil de los perezosos es incompleto y particularmente escaso entre más atrás vayamos en el tiempo. De tal forma que las especies más conocidas están también ya muy modificadas de su arquetipo original, por lo que su clasificación siempre ha sido problemática. A pesar de las limitaciones, los paleontólogos habían clasificado a los perezosos en el siguiente esquema general. La rama más temprana incluiría a los primeros perezosos conocidos y a los más basales, como por ejemplo, a Pseudogliptodonchilensis, del oligoceno temprano de Chile. La segunda rama en divergir sería la que contendría a los perezosos de tres dedos, al género Braditus. Y es que desde hace mucho tiempo que se acepta que estos animales son de los perezosos más primitivos de todos. Posteriormente, tendríamos una rama llamada Eutardígrada, los verdaderos caminantes lentos. Llamada así porque antes los perezosos llevaban por nombre Tardígrada, hasta que los zoologos se dieron cuenta que ya existía un grupo de animales al que se le había dado este nombre, y por ende le pertenecía, el de los ositos de agua. Vaya terquedad de llamar a todo oso. Te estoy viendo feo, koala. En fin, la cosa es que esta rama de los Eutardígrados contendría a los perezosos más avanzados que el perezoso de tres dedos. La primera rama de Eutardígrados en divergir sería la que contenía a los perezosos primitivos. Posteriormente encontraríamos la rama de la superfamilia Milodontoidea, con grupos como Milodón, Paramilodón y Glosoterium. En esta superfamilia se incluía la familia Megalocnide, con géneros como Megalocnus, que era superficialmente semejante a un roedor. Y también se incluía la familia Celidoteride, con géneros como Catonix y Celidoterium, caracterizados por sus rostros largos. Avanzando más en la filogenia, nos topamos con el grupo más avanzado, el de la superfamilia Megaterioidea. En esta, la primera rama en divergir habría sido la de la familia Megaloníquide, que incluiría formas como el terrestre Megalónix y el arborícola perezoso de dos dedos, el del género Colepus. Y finalmente tendríamos una divergencia de ramas, que incluiría a las familias Megateride, con géneros gigantes como Megaterium y Eremoterium, que además serían los perezosos más grandes que hayan existido. Y por el otro lado, tendríamos a la familia Notrotéride, con los perezosos más versátiles, con géneros como el cometodo Notrotériops. Ahora, si nos quedáramos con la morfología, eso sería todo. Pero afortunadamente, un equipo de investigación se abocó a la tarea de extraer proteínas antiguas de fósiles de perezosos, para poner a prueba este esquema de clasificación. En total, analizaron 120 muestras de colágeno, extraído de 24 géneros diferentes de cenartros, contando tanto con algunos modernos como con cingulados y pilosos. Y esto último se hace para, como dicen los sistématas, enraizar el árbol, es decir, darle direccionalidad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se sostuvo el esquema de clasificación? Pues no. Al estudiar estas moléculas antiguas, el esquema previamente propuesto cambió. Desafortunadamente, el colágeno solo se ha podido extraer en restos de hasta 3.8 millones de años, por lo que la base del árbol sigue sin poderse contrastar, así que miembros como pseudogliptodón seguirán estando en la base. Dicha base ahora tiene una edad aproximada de origen. Antes de este estudio, se pensaba que los perezosos habrían surgido durante el eoceno tardío, pero ahora su origen se remonta al eoceno temprano, a hace unos 52 millones de años. Y ahora sí, posterior a esa base oscura, encontramos el grupo de los eutardígrados basales, ahora cobijados bajo la familia megalócnide, con géneros como Oneocnus, Parocnus, Acratocnus y Megalócnus, todos ellos habitantes de las islas del Caribe, lo cual sugiere que esta región fue habitada mucho antes de lo pensado, pues casi todos los megalócnidos datan del Pleistoceno y Holoceno, y los datos sugieren que esta familia surgió hace 12.7 millones de años, durante el mioceno, aunque el grupo habría divergido del resto de folívoros hace 31.2 millones de años, durante el oligoceno temprano. El otro grupo de perezosos contendría a su vez dos ramas, las superfamilias Megaterioidea y Milodontoidea. Y aquí está la diferencia mayor, pues en la clasificación previa, los que estaban fuera eran los miembros de la familia Bradipódide. Ahora, los Bradipódidos son el grupo hermano de la familia Megaloníquide. Y este par de familias son a su vez hermanas del clado compuesto por las familias Megateride y Notrotéride. Así que, estos pequeñines son lo más cercano a los más grandes perezosos de antaño. Y dentro de la superfamilia Milodontoidea, tenemos como grupo más basal a la familia Celidotéride, que otrora se considerara una subfamilia de Milodóntidos. Posteriormente, tenemos la divergencia de las familias Colepódide y Milodontide, lo que cambia radicalmente la posición de los perezosos de dos dedos, pues antes se consideraban Megaloníquidos y hoy son hermanos de los Milodóntidos. Así que, de alguna forma, los dos grupos de perezosos de la actualidad representan a los dos más grandes linajes de perezosos, y nos confirman que su estilo de vida arborícola es convergente entre estos dos grupos, y quizá este fuera la clave para sobrevivir a la extinción de la que no se libraron el resto de los miembros del grupo, que eran terrestres. Los perezosos fósiles intrigaron a Charles Darwin cuando visitó Sudamérica durante su famosa expedición a bordo del Beagle. Incluso, se llegó a pensar que una piel de Milodóntido que le fue entregada pertenecía a algún animal que aún habitaba en la zona. Desgraciadamente, estas bestias lentas no volverán a caminar nunca por los páramos donde solían habitar. Sin embargo, su legado vive en dos grupos de pequeñines arborícolas. Quedará en nuestras manos garantizar que sigan teniendo un lugar en el mundo, ya que estos son el último legado de las criaturas de antaño, de los increíbles perezosos gigantes. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Pero antes de despedirnos, queremos dar las gracias a nuestro amigo y colega Joaquín Eng Ponce, quien amablemente nos permitió usar varias de sus ilustraciones para este video. Te dejaré un enlace en la descripción del video a su Instagram por si gustas seguirlo. Y si este video te gustó, no olvides apoyarnos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleo Like, así como el suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También puedes activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los perezosos en la Tierra. ¡Suscríbete al canal!